Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén empezando la semana con pie derecho. Yo paso por aquí aprovechando que estoy doblando ropa. Como buena ama de casa quería hacerles este video, grabar este video aquí sin edición porque pues realmente si no les he subido un video en forma pues es porque básicamente no he tenido tiempo entonces mucho menos iba a tener tiempo de ponerme a editar un video y contarles el motivo de mi ausencia porque yo sé que me han extrañado mucho, ya he recibido varios mensajitos a través de Instagram preguntándome que si todo va bien, que si todo está bien por aquí, que si yo estoy bien de salud o que si mía está bien porque ni por Instagram les he vuelto a aparecer pues así como antes pues que yo hablaba tanto que hasta por las orejas y todo y les mostraba muchas cosas y subía contenido y todo pues últimamente he estado muy ausente de las redes sociales y es básicamente por dos razones la primera es porque, bueno, yo ya les había contado que me metí a estudiar inglés estudié en clases de inglés y el curso lo tomé por seis meses y por lo tanto me toca darle, mejor dicho, parejo, o sea hacer como el curso así súper intensivo porque pues como solo dura seis meses y yo lo tomé desde principiante entonces tengo que darle fuertemente todos los días, dedicarle un buen tiempo para poder avanzar entonces digamos que eso es una de las cosas principales por las cuales yo he estado tan ausente y no he tenido pues como el tiempo de grabarles algo y yo ponerme a grabarles cosas por grabarles o por simplemente subirles contenido pues prefiero no subirles nada porque yo soy de las que o hago las cosas bien hechas o no hago nada ¿cierto? entonces prefiero no hacer nada porque yo sé que el tiempo no me va a alcanzar además termino tarde, termino cansada porque no solamente me dedico a ellos sino también a trabajar ¿sí? yo también tengo un trabajo al cual le tengo que dedicar tiempo que es el trabajo que tengo con mi esposo y pues por esta época se va aumentando, se va incrementando ese trabajo por lo tanto no, no, pues no puedo dedicarme a hacer otras cosas entonces por eso es como que he estado ausente y la otra razón es porque realmente sí me he sentido muy desmotivada no sé, o sea no les puedo decir ay no es que es que los comentarios o es que no ven mis videos no, realmente yo esto lo estoy tomando o sea yo siempre desde que empecé y desde que abrí el canal he sabido que esto es un hobby ¿sí? que esto es algo que a mí me gusta, me apasiona que me encanta hablar desde el tema de cabello, de piel, etcétera y se me estaba convirtiendo en un trabajo ¿sí? o sea como que era algo que yo tenía que hacer obligatoriamente yo he sido muy constante desde... yo llevo 5 años creo que aquí en YouTube y he sido súper constante, mejor dicho a ustedes nunca les faltaba video pero llegó en un punto en que uno se cansa ¿sí? que ya no lo ves como el hobby sino como un trabajo porque te estás obligando a hacer las cosas te estás obligando que tienes que hacer contenido que tienes que ser constante que si no subes entonces ya te estresas y eso me estaba pasando ¿sí? que si yo no les tenía el video el domingo de vlog entonces ya me estaba estresando porque fue pucha yo les dije que los domingos les iba a traer vlog que si no le tengo el video del martes entonces fue pucha yo dije que los martes y los viernes iba a subir video entonces mejor dicho ya les quedé mal entonces esa no es la idea la idea de esto que cuando es un hobby pues lo haces cuando tú quieres cuando sientas esa motivación cuando sientas esa creatividad de hacer algo ¿sí? no de hacer las cosas por hacerlas aunque a mí YouTube me pague por hacer videos no es una millonada como para yo sentarme a decir yo voy a vivir de esto no, yo tengo otras prioridades tengo otras cosas y pues a mí digamos que yo de YouTube no puedo vivir entonces por eso no le prefiero dedicarle más tiempo a mi trabajo real pues que yo sé que desde ahí tengo mi papita diaria que ahí fue pucha que me caigo que dedicarle pues como a YouTube o sea hacerlo por hacerlo entonces yo por eso dije no, me tengo que tranquilizar por salud mental por salud corporal porque realmente me estaba desgastando tuve que ir al médico porque unos días en los que no me sentía bien anímicamente yo pensé que a mí me estaba dando anemia porque me mantenía con mucho sueño porque todos los días me levantaba con dolor de cabeza me sentía como que pucha, será que me voy a enfermar pero no me enfermaba o sea duraba un día, dos días con la misma sensación pero al otro día amanecía como si nada o sea me dolía el cuerpo sentía como que no me he hecho ganas de nada como cuando uno le va a dar gripa y que siente como ese aliento como que el cuerpo no le da a uno así me sentía entonces yo fui al médico porque yo dije oye pucha, será que tengo COVID o será que qué o qué porque todos los días me siento muy rara resulta que era una tensión que yo tenía a mí con solamente hacerme un masaje acá yo me tocaba y yo no me dolía la doctora supo dónde tocarme inmediatamente yo me fruncí toda y me dijo ahí está tu dolor de cabeza eso es una ella me escribió en la fórmula qué era yo no sé un nombre todo raro algo de cérvico no sé qué relacionado con la cabeza y es por esa tensión que yo estaba manejando acá entonces sin querer queriendo yo no me estaba dando cuenta pero a mí todo eso me estaba afectando como el estrés de no tener el contenido de no subirlo a tiempo y fue pucha yo no les hice video yo ya me estaba era mejor dicho enloqueciendo entonces a raíz de eso dije voy a tomar una pausa me voy a tranquilizar voy a subirles contenido cuando realmente tenga el tiempo cuando tenga la disposición y cuando tenga realmente un tema pues del que yo les quiera hablar si no hablar por hablar aunque a mí me encanta hablar pero pues tampoco es la idea si entonces yo estaba como como viendo eso de que no estaba como teniendo suficiente material para hacerlo pero quería hacerlo y no podía y entonces ya me estaba estresando por esas cosas entonces dije no yo tengo que decirles ya que tranquilas que todo está bien que yo estoy muy bien solo que ya me voy a tomar todo como con más calma con más pausa y subirles realmente contenido cuando lo vea necesario cuando haya material si yo he visto por acá cantidad de youtubers de youtubers que suben contenido no sé una vez al mes una vez cada 20 días o sea que no es como tanto pues el estar ahí al principio digamos que eso si me ayudó mucho porque claro pues así es que uno crece y todo pero ya uno tiene que saber cuando debe de parar y a mí el cuerpo me estaba diciendo tranquila porque no solamente es youtube también es instagram que la tienda incluso la tienda ya la tengo súper súper descuidadísima pero es porque yo ya tengo otros proyectos mi esposo y yo tenemos otro proyecto que no les puedo contar ahora ya después más adelante les estaré contando pero por ahora no les puedo adelantar más así que eso es otra cosa que también me tiene súper frenada para hacer muchas cosas porque el tiempo no me da sinceramente también el tiempo no me da entonces por eso yo mientras doblaba aquí ropa dije voy a grabarles este video porque si no nunca se los voy a grabar o sea sinceramente si voy a buscar el tiempo y el espacio para contarles pues qué es lo que ha pasado entonces sinceramente nunca lo voy a hacer así que dije hagámoslo aquí de una vez así en video sin edición para que ustedes sepan pues que no que todo está súper bien y que en cualquier momento retomamos en el momento en el que yo ya tenga como que compartirles y eso los blogs lo mismo o sea es que en serio que yo ya no ni siquiera estoy haciendo calendario de aseo es todos los lunes estoy haciendo como el lunes de reset de reset de resetear o sea que el lunes hago todo para que en la semana yo ya no tenga que hacer más nada por lo que ya les dije por el tiempo o sea que hasta para las cosas las cosas del hogar tampoco puedo dedicarle el tiempo suficiente así que por ejemplo hoy que es lunes estoy haciendo todo si afortunadamente el lunes pasado pues lavé los baños así las duchas todo así que hoy ya no me toca eso hoy ya pues si puedo hacer como el aseo más relajado ayer aspiré o sea adelanté para aspirar ayer ya hoy solamente pues es doblar la ropa lavar los baños pues lo que estás ahí pues en el sanitario y lavar manos trapear y sacudir y ya para esta semana simplemente de pronto pasar la mopa y otra trapeadita y listo pero no como como si es como dedicarme tanto al tema de la limpieza del hogar entonces por eso tampoco les he podido grabar vlog o sea sinceramente no entonces yo dije no ya voy a salir de una vez acá a decirles todo para que no esperen más domingos de vlog por ahora yo ya después les estaré anunciando cuando retomamos igual yo estoy aquí súper pendiente si ustedes tienen dudas inquietudes igual por instagram me pueden seguir escribiendo que yo por ahí les sigo respondiendo más que todo por instagram si muchas veces por acá por youtube o sea me llegan todos los días me llegan mensajes y yo no me puedo sentar a leerlos todos y a revisar uno por uno pero por instagram si estoy como más pendiente porque igual ahí me suena la notificación y toda la cosa entonces bueno nada eso era lo que pasaba contarles que todo pues está bien mía está súper bien ya se encalé todo por allá a dormirse en su guarida y ya entonces más adelante pues les estaré contando realmente el proyecto en el que andamos mi esposo y yo porque por ahora pues no les podemos adelantar nada pero bueno nada muchas gracias por extrañarme porque si he visto muchos mensajitos muy lindos de ustedes preguntando por mi salud que si estoy bien y todo entonces eso realmente me hace muy feliz porque sé que les hace falta como el contenido y nada entonces yo más adelante cuando tenga algo más que decirles pues obviamente se los estaré contando un besote inmenso y bueno recuerden que por aquí hay muchos videos porque si es primera vez que me están viendo entonces vayan y desatrasesen de todos los videos que hay nos vemos en uno próximo chao pues